Carlos y el Che estuvieron reordenando otra vez la oferta radiofónica de la estación y me dijeron que querían hacer un programa de rock pesado y habían pensado en mí. Entonces ahí fue cuando yo les dije que no sé si habían equivocado porque era exactamente lo que, bueno pues ellos como que sabían que yo lo que quería era un programa de rock pesado. Me voy a presentar, espérate, espérate compadre, le voy a enseñar un disco para que vea el nivel, esta banda es local, ve el disco cabrón, producción de ellos cabrón, no mames. Pues cada quien tiene su estilo, cada locutor tiene su estilo, lo que es lo padre, imagínate todos iguales, nosotros sonamos diferente al Chebañuelos. Lo que pasa es que Toño tiene el merolico, me gusta el humor negro. Él piensa rápido, entonces yo ocupaba a alguien a mi lado que pensara rápido. ¡Saca la pistola! Vuelve a pasar lo que sucedió en el rock, que los grandes dinosauros vuelven con una autoridad increíble, y hace cuenta, vuelve a pasar lo mismo, hace cuenta, no, si hay bandas nuevas buenas, pero como siempre pocas, o sea, más bien fue una época, hace cuenta los grupos de los noventas que dejaron de tocar, y ahora vuelven, vuelven con una autoridad impresionante, vuelven a ser titánicos, como lo fue Emerson Le Campalmero, como lo fue Yeso, como lo fueron los grupos legendarios del rock. Este, la generación de los noventas, regresa a tocar y está fuerte y sí, sí, sí. En los bares subterráneos, ¿verdad compadre? Llegan a veces a ser apreciados en otros lados, como en San Luis Potosí, o sea, en el Tepic, y aquí también. Ya hay escena nacional muy sabrosona. Nuestra muerte, ¿qué tal? Nuestra muerte me cagué, güey. Y este... Y este... Suprema, claro. Creo que es como, como te diré, como el clásico artista en Guadalajara, que tiene que luchar contra corriente y tiene que autogestionarse y sobrevivir. Y de esto lo viven, ¿eh? De cualquier manera. De esto lo viven los chavos, ¿verdad compadre? Y lo logran, eso los purifica a la larga y los convierte en excelentes representantes de su género o de su arte, o sea, los hace, los pune como músicos como artistas, lo que sea, pintores, poetas, bailarines, eso, lo que sea, y sacan el brillo, cabrón. Bueno, pues seguimos, seguimos circulando. Noche agradable, calurosa, saludos a Lagos de Moreno, a Tepatitlán, a Chapala, al Chavocho, los mejores tacos en el Chavocho. Compadre, pues, este... Tenemos buena música como todos los viernes, un saludo para todo nuestro público, que gustan de repente de la música calurosa y brutal. Sí, Toño, yo te estoy feliz escuchando como arrancaste el programa. Bueno, este era tu nombre, sentí que esos moletazos, dije, hombre, este es toreo de fondo, acá de... Es un toreo sabroso. Pero mira, esta es una válvula para mucha gente que llegue estresada a ver. Porque hasta me pagaron los que me debían, me pagaron. El escoñadero, su petardo, su crónico, la vaca y su cagua, y oír Black Meryl. Pero aún así, nosotros no tenemos por decirte algo como en Brasil tuviera una sepultura, ¿no? Un grupo que pueda ser referencia mundial. O sea, a mí sí me preguntan, ¿qué banda de México rifa a nivel mundial? Y yo, chale, pues, brujería, o... Bueno, pero brujería sí es de mexicanos, pero es de Los Ángeles. Órale, pues. Entonces ya no, ¿verdad? Entonces este... Jacabizo, o quién, o sea... O sea, ya no hay realmente, no tenemos... México no... México va muy bien, pero... Pero, por ejemplo, los grandes grupos casi siempre son escandinavos. Yo creo que el despeñadero siempre lo armó la gente en aquellos años cuando... Con los saludos y todo eso. Nos dieron los ladrillos y nosotros los muchachos morando. Sí. Hubo gente que me dijo que el rock iba a morir y que el metal iba a morir. No, no, mancha. Se murió el de Pantera, por ejemplo, y quedó como héroe, cabrón. Metallica volvió, este... Todos esos... Iron Maiden no lo deja ir la gente.